Vamos por la quinta edición de la unidad de arte en la tintorería y se trata de compartir en ese espacio tan importante que tiene la ciudad de Río Cuarto que es la tintorería japonesa, diferentes producciones que se han venido desarrollando en pandemia durante el ciclo 20-21, por una parte, por otra parte la posibilidad también de participar de talleres, de cursos, de conciertos que van a dar el marco y van a dar una idea de lo que significa la actividad del Departamento de Arte desde esta parte que son los cursos y talleres que se concretan durante todo el año. De alguna manera invitamos a que se acerquen, a que recorran, a que tomen contacto con las producciones y también con los docentes y con alumnos que van a estar participando esos días de la actividad en la tintorería para acercarse, participar y por qué no inscribirse a estos espacios que son gratuitos, que son abiertos a la comunidad en su totalidad, a la comunidad de la ciudad de Río Cuarto y también a la comunidad regional, por supuesto. ¿Qué días y en qué horario se va a estar realizando esta propuesta? La quinta edición de la unidad de arte en la tintorería se va a desarrollar entre el 14, el 14, lunes 14 de febrero y viernes 18 y siempre va a ser por la tarde, entre las 18.30 y las 21 horas. Mencionaba recién el tema de las inscripciones, ¿ya están abiertas? ¿Cómo puede hacer la gente interesada en participar de los distintos talleres? Las inscripciones se van a estar abriendo a partir de mañana. Se puede acceder a partir de la página de FACE de Arte y Cultura UNRC. Ahí está la posibilidad de inscribirse y está la propuesta completa de cursos y talleres que tenemos para el ciclo 2022. Entonces, a partir de esta inscripción y a partir de... Sí hay un cupo, porque hay talleres que son como muy numerosos y hay mucha demanda. Son 18 talleres que se van a llevar a cabo este año. Son talleres en un 90% anuales. Hay talleres que son semestrales como el de fotografía. Son talleres gratuitos. No hace falta tener ninguna formación académica previa. Y los talleres, en su mayoría, se dictan aquí en el campus universitario. Por eso recomendamos que verifiquen bien horarios, días de funcionamiento de los talleres antes de inscribirse, porque al ser gratuito siempre hay como una demanda muy importante para que todos los que tengan realmente interés puedan estar participando y aprovechando esta oportunidad que se plantea desde esta posibilidad de desarrollar lenguajes artísticos en distintas perspectivas. Justamente la actividad de este año va a ser presencial. Exactamente, estamos iniciando, estamos reiniciando con mucha alegría por parte de todo el equipo docente y por parte de la gente que conforma el Departamento de Arte, con actividad presencial todos los cursos y talleres.